hola en este vídeo vamos a aprender a hacer un calendario de adviento de fieltro los materiales que vamos a necesitar son un rectángulo de fieltro grueso en este caso de 4 milímetros de grosor y el que yo estoy utilizando mide 36 x 46 centímetros necesitaremos también cuatro tiras de fieltro de 8 centímetros de ancho por 73 centímetros de largo para marcar los días yo estoy utilizando estas chapas con números del 1 al 24 y necesitaremos también cuerda o cordel vamos a marcar en la parte inferior del rectángulo en el lado largo seis divisiones para nuestro bolsillo y dividiremos también cada una de las tiras de fieltro en seis partes hacemos coincidir uno de los extremos de la tira de fieltro con el rectángulo y luego hacemos coincidir las marcas que hemos hecho dividiendo en seis cada tira con las marcas que dividen en seis nuestro rectángulo como la tira es más larga se nos quedarán estos pliegues que formarán luego los bolsillos y ahora vamos a pasar un pespunte por cada una de estas marcas así es como nos queda una vez hemos pasado el pespunte y ahora formamos un pliegue a cada lado de los bolsillos y lo trabamos también con alfileres y luego pasaremos un pespunte por la parte inferior para la primera fila de bolsillos si quieres en lugar de alfileres puedes utilizar estas pinzas y una vez lo tengas todo trabado pasamos un pespunte por la parte inferior así es como queda con el pespunte pasado ya tenemos formados los primeros seis bolsillos y ahora vamos a colocar las restantes tiras de manera que queden separadas más o menos a la misma distancia unas de otras y procedemos de la misma manera que con la primera fila de bolsillos ahora ya tenemos nuestros 24 bolsillos cosidos y le vamos a poner una chapa con el número a cada uno de los bolsillos si no tienes este tipo de chapa puedes hacer los números también el fieltro y coserlos o pegarlos a los bolsillos también para que quede más alegre puedes hacer otro tipo de adornos en fieltro y coserlos o pegarlos al calendario para ponerle el cordón yo he hecho estos dos orificios y les he puesto unos ojales si no tienes ojales lo puedes dejar con el orificio hecho tal cual pasamos el cordel y hacemos dos nudos para que no se salga por el orificio para que no se doble el calendario yo le he pegado una tira de cartón grueso o cartón pluma en la parte superior utilizando para ello pegamento de tela y así es como queda nuestro calendario de adviento terminado le podemos meter dentro chocolates o pequeños juguetes y va destinado a niños espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica ahora que llega a esta época tan especial del año a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos dale a like si te ha gustado comenta y comparte con tus amigos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo